La ex ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, reveló durante una reunión partidaria del FSLN que el Ejército de Nicaragua y la Policía están realizando labores de espionaje político para vigilar a los opositores. En un video divulgado a través de las redes sociales, Morales llama a los militantes del FSLN a estar alertas y señala que la inteligencia militar se mantiene vigilante. 24 horas después, la vocería del Ejército emitió una nota de prensa calificando la información de calumniosa pero no identificó a Morales por su nombre ni reveló el contenido de su mensaje. El Ejército se limitó a decir que existían alusiones calumniosas, sin aclarar si esta institución está o no realizando actividades de espionaje político que están prohibidas por la ley y la Constitución. El Ejército insistió que mantiene una postura de neutralidad frente a la represión y la crisis política que ha provocado la imposición de un Estado policíaco en el país. Hoy inició el año escolar bajo una fuerte movilización policial de 15.000 agentes que patrullaron las inmediaciones y el interior de diferentes centros educativos del país. La institución policial justificó su presencia en las escuelas alegando que garantiza la seguridad de los estudiantes, a pesar de que existen evidencias de que la policía ha sido la responsable de la represión, la inseguridad y la persecución de estudiantes universitarios y de secundaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA otorgó medidas cautelares a la presa política Ruth Matute, detenida en octubre pasado cuando llegó a la cárcel El Chipote a dejarle comida a su esposo, Dani García. Ahora ambos son acusados y procesados por el presunto delito de fabricación artesanal de morteros en Masaya. Las medidas cautelares a Matute se otorgaron por su estado delicado de salud, que presenta una deficiencia cardíaca. Su condición ha obligado a las autoridades penitenciarias a trasladarla de emergencia en varias ocasiones al hospital. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, advirtió después de su misa dominical que las reformas tributarias que pretende imponer la dictadura Ortega Murillo y la aprobación de las reformas a la seguridad social solo traerán consecuencias negativas para el país. Báez cuestionó la propuesta de reforma fiscal orteguista y aludió que toda reforma de ese tipo es válida y socialmente aceptada cuando beneficia a la población en general. En El Salvador, el exalcalde de 37 años, Nayib Bukele, ganó la elección presidencial en primera vuelta derrotando de forma contundente a los partidos de Arena y el FMLN. Con una avalancha de apoyo que le dio más del 53% de los votos, Bukele enterró el bipartidismo de Arena y FMLN, que ha dominado la política salvadoreña desde 1989. Sin embargo, a partir del 1 de junio le tocará gobernar El Salvador con una minoría en el Parlamento. Este es el reporte de nuestra colega Cindy Regidor desde El Salvador. Los adultos mayores fueron los primeros en llegar al centro de votación ubicado en la Sala Comunal de la Libertad, Santa Tecla, para votar en la jornada de elecciones presidenciales que se vivió este domingo 3 de febrero en El Salvador. Nayib Bukele, del partido Gana, obtuvo una victoria irreversible casi a las 10 de la noche. Los resultados del proceso arrojaron una ventaja del 53.83% para Gana contra un 31.59% obtenido por la Alianza por un Nuevo País, encabezada por el partido de derecha Arena, que fue su más cercano contendiente en la campaña. El FMLN había conseguido hasta esa hora el 13.76%. Los grandes perdedores fueron los dos partidos tradicionales, Arena de derecha y FMLN de izquierda, que fueron derrotados por Bukele, quien será el presidente más joven del país con 37 años. Bukele se ha pronunciado en diversas ocasiones en favor del pueblo de Nicaragua desde abril, cuando estalló la crisis. Bukele también ha dicho que Ortega se comporta igual que como se comportó Somoza. El vicepresidente electo de El Salvador, Félix Ulloa, adelantó la posición del nuevo gobierno sobre la crisis de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. En declaraciones a Álvaro Navarro de Artículo 66, Ulloa indicó que el nuevo gobierno salvadoreño demandará a la aplicación de la Carta Democrática. Hemos dicho que somos respetuosos del sistema interamericano, el sistema de protección que está garantizado por la Carta Democrática. Vamos a seguir el dictado y los principios de la Carta Democrática y nuestro compromiso es con los valores altos de los derechos humanos y la democracia. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó hoy su preocupación por las situaciones en Nicaragua, Venezuela y Guatemala durante un encuentro informal con representantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bachelet se reunió la semana pasada con un grupo de defensores de derechos humanos nicaragüenses y activistas que se encuentran en el exilio. La alta funcionaria de la ONU denunció los ataques a la libertad de prensa en Nicaragua, enfatizó que las redadas contra los medios independientes se ha intensificado y lamentó que no queda ningún órgano internacional de derechos humanos en el país.